El Instituto anunció que comenzó con los cómputos distritales, uno de los procesos más relevantes. Este procedimiento dicta de manera definitiva quién ganó en cada uno de los 20 mil cargos sujetos a elección popular. La participación ciudadana superó un 61% según los datos oficiales. El domingo pasado, el resultado del programa de resultados electorales preliminares apuntó a una victoria contundente de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que tuvo más del 59% de los votos. Así se posicionó con un 31,4 de ventaja sobre su principal rival, la candidata de la oposición, Xochitl Galvez.